A ver gente, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los valientes? Que salgan, que salgan. ¿Dónde están los valientes que decían que yo no tenía Genome46? Que no era capaz de actualizar, de instalar Genome46. ¿Dónde están los valientes? Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda. Bueno gente, fuera de bromas, estoy en Genome46, confiadora 40 beta, 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 la beta, la beta. Vamos a tirarle aquí un Faxfish. Faxfish, ya sabéis que es un Neofit mejorado. Y tenemos aquí Fedora, Linux 40 World Station Edition, kernel 681, viene con el 680 al actualizar, luego se actualiza el 681. Y veis que la tengo aquí, bueno, Genome46, Genome46, hay un montón de actualizaciones. Cuando instalas la ISO de la beta esta, que he lanzado de manera oficial, ahora os enseñaré la beta, pues también se actualizan un montón de componentes. Muchos no, lo siguiente, re muchísimos. Y bueno, tenéis aquí mi equipito, lo tengo en el Slimbo, en el mini PC Slimbo One, AMD Ryzen, 74800H. En la gráfica veo que ahora Faxfish es más completo, como Neofit, Faxfish es, digamos, no sé si lo he dicho antes, porque este es el segundo vídeo que grabo, perdón, me tengo la cabeza ya. Faxfish da más información que Neofit, pero algunas cosas difieren, ¿no? Entonces, la GPU me la ve, me la bichea, como AMD Ryzen 4 barra 5000 móviles aries, todo eso en la gráfica, ¿eh? Que haya ella sola, que no está en su prima metida. Bueno, 32 GB de RAM, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este equipito va muy bien. Oye, debo decir de antemano, mi conclusión es, la instalé ayer por la tarde, media tarde, estamos a las 13.58 de maris 8 del día 27, y debo decir que se mueve como un garbanzo en la boca a un viejo. Se mueve como una serpiente sigilosa. Se mueve muy bien, ¿eh? Debo decir que mejor que Fedora 39. Vamos a ver qué tal, anda recursos, va estupenda, en este PC no hace nada de ruido, lo tengo puesto en el modo Silent, yo nunca tengo el mini PC este AMD Ryzen en el modo tope flama, boom, 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 que no pare ninguno, no, lo tengo puesto siempre en el modo Silent, porque no me hace falta más. Bueno, aquí tenéis el anuncio en la página de fedoramagazine.org, anuncio en Fedora Linux 40 Beta, y dentro del anuncio tenemos todo, ¿no? Pues aquí nos cuentan lo que trae, lo que no trae, lo que es, lo que no es, etcétera, etcétera, y aquí nos dicen, pues, bueno, si quieres descargar Fedora 40 Beta, le picas aquí, la versión Word Station, le picas aquí, por ejemplo, para esta versión, te lleva a la sección de descargas, que aunque parezca mentira, yo me bajé, le doy a descargar, y cuando me la descargo, voy a grabarla a un pendrive, resulta que era 39, digo, pero ¿qué está pasando? ¿me está engañando? Yo no me fijé, me fijé en el botón de descarga, pero aquí tenéis Show Beta Downland, que no os enseñe la versión de Beta, estoy fatal, malamente, y ya está, le dais aquí Show Beta Downland, y ya se pone, se cambia a Beta, y os bajáis la Beta si queréis. Yo me la bajé, se grabó en un pendrive muy rápido, en un SBC 3.0 y pico, se instaló también muy rápido, y no he tenido ningún problema, RPM Fusion también se puede activar en esta Beta, vamos a ponerlo, os lo cuento, os lo comento, bueno, vais aquí a Configuración, ok, y tenéis que bajaros, si vais a probar esta Beta, aquí donde pone RPM Fusion Free for Fedora Branch, para el Free y para el Non Free aquí abajo, RPM Fusion Non Free Fedora Branch, para Fedora 40, ok, y una vez que haya bajado esos dos, simplemente vais a la sección Descargas, ok, abrís aquí, y clic derecho, instalar, abrir con instalador de software para el Free y para el Non Free, para ambos, y ya seguís los pasos que pone aquí, ok, que sería sudo dnfgroup update core, y luego, como ya está en un AMD, si queremos aceleración gráfica, por ejemplo, para usar la Noves Studio, para hacer un streaming, etc., os vais a Jotow, que esto lo tengo en un vídeo, buscadlo por ahí en mi canal, os vais a Jotow, os vais aquí a Multimedia, y simplemente, pues eso, para cambiar al FFM completo, el bueno, el bueno, pues copiáis sudo dnf, todo esto una vez que tengamos activados y actualizados con los RPM Fusion, antes no, eh, luego, pues, para todos los codec adicionales, copiamos y pegamos, luego esto también, sudo dnfgroup update, son anvideos, y luego para el codec de aceleración, para Intel y para AMD mesa, pues, estas dos líneas, una por una, que no pare ninguna, una por una, sudo dnf, tan, 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 y luego esta de abajo, sudo dnf, sudo dnf, tan, 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 y ya está, yo ya paro aquí, por la parte que me toca, ya no necesito más, ok, todo correcto, y yo qué manera. Bueno, Fedora, Fedora 40, he quitado, en este mini PC la tengo junto a Debian 12, que tiene en genoma más antiguillo, y le he puesto un dual boot con Debian 12, que antes tenía, por cierto, los iconos o los papiros que me gustan más que los que trae Fedora, los que trae genoma, tenía en dual boot Zhorin OS con Debian, pero como Zhorin la he puesto, la he puesto en el portátil, ya sabéis, en aquel vídeo se ha enreído mucho de mí, pues, como Zhorin ya la he puesto en el portátil, pues ya la he quitado del mini PC que estaba junto a Debian para no tenerla repetida, y aquí probar Fedora 40, entonces en este mini PC de Slimbooth tengo ahora mismo Debian 12, y Stable, y Fedora 40 Beta, ok, y entonces, ¿qué os iba a decir? que aquí funciona, aquí está corriendo, está corriendo de, realmente de maravilla, le he conseguido instalar Dastodog, algunas extensiones no son competibles con Genoma 46, pero Dastodog tampoco lo es, pero hay un truco, tú te bajas la, aquí veis en los comentarios de Dastodog, en la web de Genoma Celestation, te bajas con Hit la extensión, pues, a tu, a tu, donde quieras, aquí dice que lo tienes que poner dentro de User, Local, Share, Genoma Celestation, yo lo, yo lo he puesto, fijaos donde he puesto la extensión, he creado una carpeta en mi home, que se llama Apps, y aquí he metido el, 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 el leche este, la carpeta de Dastodog, y simplemente, cuando la bajáis, simplemente, pues, aquí abrís una terminal, y ponéis Make y Make Install, y ya se van a su sitio, ok, ahora enseñaré la costurita, lo pone, lo pone aquí este, que se llama Whispero, Hit a Tonal, lo bajáis con Kit, Make, Make Install, y dice que está funcionando en AR46, en ARGENOME46, y yo os comento, os confirmo, que también está funcionando en Genoma, jajaja, en Genome46 con Fedora 40 Beta, lo tenéis aquí, para que veáis, ok, en donde está, extensiones, tengo una cosita que es súper sonoro, y una ganita de contarte a lo que saben, la buena suerte de sentir que estoy queriendo, bueno, Dastodog, la tenéis aquí, la configuración, taca taca, taca taca, taca taca, pues, pam pam, pam 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 pam, funciona perfecto, que puedo decir de Fedora 40, que va después de la 39 y antes de la 41, y antes de la 41, y ya está, se acabó el vídeo, a tomar por culo, jajaja, bueno, por estas cosas no me tomo más en serio, luego la gente de Linux, jajaja, bueno, yo, va estupenda, la verdad, no estoy teniendo los fallos que tenía la 39, ya sabes que cada equipo es un mundo, a mí me puede fallar, y a ti no te puede fallar en tus condiciones de hardware, cada equipo es un mundo, y es totalmente diferente y distinto, por eso a mucha gente le ha, le ha fallado la instalación, la actualización de Genome46 de su Arch, y a otra gente, esto es la vida, así no lo he inventado yo, y bueno, va realmente, va realmente estupenda, no sé qué decir realmente, la verdad, sobre Fedora, porque Fedora la conocemos de la 38, la 39, la 40, es que es prácticamente igual, entonces, más que de Fedora en sí, que va muy bien, Reapm Fusion funciona perfecta, DNF la he instalado, DNF 5, con rima, pero he probado, DNF 5, lo probé también, lo probé también en Fedora 39, pero veo más completo todavía DNF, hasta que no termine en DNF 5, por ejemplo, yo tiro sudo, DNF, UDATE, UDATE, vamos a poner, Refresh, por ejemplo, venga, vamos a poner mi contraseña, taca, 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 abajo, por cierto, os dejaré unos enlaces, de qué hacer, después de instalar Fedora 39, que sirven para Fedora 40, ¿Veis? Y entonces, yo si tiro, por ejemplo, en sudo, para usar DNF 5, lo único que hay que hacer, es agregar un 5 al DNF, sudo DNF 5, UDATE, UDATE, no le voy a poner Refresh, porque creo que todavía, esta orden no es compatible, este parámetro no es compatible, con DNF 5, le tiro, ahí, y bueno, la primera es que lo voy a usar, lo instalé ayer, pero no lo llegué a usar, y he instalado, algunas cosas, en Fedora 39, con DNF 5, y bueno, hay una leve diferencia, te lo pongo todavía en inglés, es más completo, a la hora de darte información, a la hora de instalar un paquete más completo, es que no sé, por ejemplo, qué paquete instalar con DNF 5, porque lo tengo todo instalado, así que bueno, bueno, sí, creo que hay que, vamos a ver DNF 5, un paquetillo, venga, sudo DNF 5, install, por ejemplo, mix, esto del palo DJ, vamos a ver qué tal, sí, y todas las dependencias, le voy a decir que sí, y vamos a ver, DNF 5, respecto a DNF normal, pues, mirad, ponemos completo aquí, fijaos, aquí arriba, los kilobytes, arriba, para abajo, running, tigui, pam, pam, bueno, rápido, ¿no? ¿es rápido? yo creo que sí, bueno, ahí tenéis DNF 5 trabajando, bueno, qué más, qué más, realmente va, la interfaz, bastante rápida, me ha jodido, que la extensión, app menú is back, para que cuando tú abras, por ejemplo, cuando tú abras, por ejemplo, una aplicación, se te venga aquí el nombre, no es compatible con DNF 46, la he compatibilizado a mano, pero no sirve, y si yo no sirva, que no sirve, coño, no sirve, no sirve, no es compatible, pero bueno, Dasto 2 sí ha podido usar compatible, que ahora he vuelto a usarlo, hace muchos años que no lo usaba, por lo demás, bueno, pues ya sabéis, Fedora lo último de lo último, PyWare lo último, en la mesa lo último, en la mesa lo último, en Firefox lo último, etcétera, etcétera, va una cosa tremenda, y más que Fedora, digamos que yo, sería más interesante ver lo que trae, ver lo que trae Genome, aquí como siempre tenemos a Eduardo Medina, que es un Genomero, el Genomero Mayor del Reino, que dice que Genome 46, incluye muchas mejoras en la usabilidad, y soporte para OneDrive, cosa que no uso, pero bueno, no voy a leer artículo completo, son los más interesantes, porque no quiero alargar mucho el vídeo, porque ya han salido miles, miles, miles de vídeos sobre Fedora 40, y bueno, Genome 46, el nombre clave es Katmandú, publicado, pam, 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 sigue publicado, la primera novedad interesante, es la característica de búsqueda global, que puede ser con el exponente botón, o con la combinación de teclas, control, shift, más F, vamos a ver, shift, más F, ¿qué no sale aquí? aquí no nos ha salido nada, Eduardo, ¡Mentira! antes de empezar a grabar, a lo mejor que no lo he hecho bien, pues no sale, a lo mejor ahora, porque estoy usando, oves studio, no me sale, o por qué, ¿qué está pasando? me está engañando, Eduardo, no, sí me ha salido, venga, control, shift, más F, pues no sale, pues no sé, pues no sé por qué no sale, no sé por qué no sale, pero bueno, antes me ha salido, es un cuadrito de búsqueda global, no sé qué, no sé cuánto, que tampoco lo he sabido usar, así que tampoco me importa, ¿para qué te voy a engañar? ¿para qué te voy a engañar? Bueno, archivos también conocidos como files, o files, de files X, como expediente X, anteriormente, archivos de util, han tenido diversas mejoras, cosas nuevas, genomas, empezando por una sesión de progreso, en la parte inferior, la barra lateral, que permite ver el progreso, de la operación en igualmente, y ver cuáles son estas, y cuáles han terminado, esto se suma a la mejor rendimiento, que permite cambiar de manera, entre las vistas de cuadrícula y lista, sin tener que presenciar, el retraso que había en lanzamientos anteriores, esto vamos a probarlo, venga, vamos a probarlo, por cierto, antes os voy a enseñar las extensiones que tengo, que son compatibles con Genome 46, extensiones, ok, venga, tengo estas, ok, tengo AirPod, battery monitor, ya sabéis que tengo unos AirPod de Apple, Bluetooth Battery Meter, un medidor de Bluetooth, tal y cual, no funciona completo, pero bueno, Blur My Cell, ya sabéis, para el desenfocado, ahora no puedo volver, ahí está, Dust to Doc, que ya habéis visto que se hace mano, removable dry menu, para expulsar los pendrive, todas esas cosas, User Temes, y Vital, que sería esto, Vital también se actualizó ahora poco, y bueno, y aquí tengo Backroom Logo, que te lo pone Fedora, para el logo aquí, yo lo he expuesto al wallpaper, he quitado el otro, no me gusta el logo ahí, y Place Status Indicator, que sería Lugares, ok, eso es lo que yo tengo instalado, que son compatibles con Genome 46, vamos a ver eso que dice, ah, antes de ver de esto de Nautilus, o de archivos, también he visto esto, que me ha encantado, oye, le han dejado retoques, que esto se puede instalar con su DNF Install, Genome Tweaks, han dejado retoques, oye, que hayas para chuparlo, pues aquí tenéis la nueva actualización de la herramienta de retoques, que no viene por defecto, debería venir por defecto, sí, pero deberían integrarla en Genome, no sé si está integrada dentro de las aplicaciones Core, o como se llame, el circle de Genome, pero deberían, porque realmente es una aplicación, que es totalmente imprescindible, tipografía, bueno, ratón, ahora por, o sea, aquí, tipografía, se lo han dejado esto, oye, antes estaba ahí todo muy achuchado, muy feo, y puesto, muy horrendo, ahora lo han puesto todo abierto, bueno, yo he instalado el modo oscuro, porque el blanco me da una milla en la vista, pero bueno, veis, que está esto mejor, mejor definido, ¿no? Y está esto más ancho, más de eso, todo, para cambiar la tipografía, interfaz, todo esto, el renderizado, pues para seleccionar ligero, que antes estaba todo, ya sabes, todo apretado en una esquinilla, el alisado, las apariencias, también está mucho mejor, los cuadros, ok, he puesto papirus, agüita, tan 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 sonido, ok, ratón y panel, es decir, que los menús, teclado, ventanas, veis que está todo mejor puesto, más organizado, y aplicaciones al inicio, ok, así que, no sé en qué momento la aplicación retoques, le han dado esta actualización, pero oye, la han dejado guapa guapa, to flama, to flama, bueno, archivos, que dice Eduardo, que lo han mejorado, también vamos a ver aquí, las preferencias, creo que lo decía, si no lo decía, lo decía más para adelante, colocas carpeta, pam, pam, acciones opcionales del menú contextual, formato de fecha y hora, que esto es nuevo, simple o detallado, pues a ver que ponen ejemplos, opciones de vista de rejilla, primero, pom, pues creo que estaba, y bueno, no tiene muchas más opciones, es como finder de macos, no es como dolphin, si ahora copiamos un archivo pesado, me voy a mi partición de datos, por ejemplo, for sample, vamos a ver, venga, voy a arrastrar esta carpeta que pesa muchos gigas, que pesa muchos gigas, y a ver dónde está la barra, por eso, ah, aquí está amigo, copiando, venga, antes de que se, hostia, que guapo, no, esto parece Windows y Mac, si copiamos varias cosas, supongo yo, que saldrían, saldrían más cosas, que no tengo más cosas pesadas, para ver eso, pues ya está, lo habéis visto que bonito, ha quedado, pues ya está, como ya yo lo tengo aquí en datos, simplemente lo borro de aquí, ya está, en archivo, a partir de ahora es posible, buscar dentro las preferencias, para encontrar configuración específica, es una opción que permite mostrar la fecha, tantas, hemos visto, y dispositivos redistas, en el otro vídeo, una de las grandes fuertes, una de las grandes fuertes, son sus de genoma, herramienta característica, de la medición personal, ahí encontramos la incorporación de soporte, para OneDrive, no me interesa, otra navegada de entorno, de personal, son navegadores de web predeterminado, solo el navegador web predeterminado, pero quien usa el soportivo, estando Firefox, token, webdap, no me interesa, esto que es, esto es el navegador, esto es la preferencia, la experiencia del escritorio remoto, ha sido mejorada en Genome 46, la nueva opción de inicio, de sesión de remoto, a mí es que cuando yo leo remoto, me se ve a cabeza el chicho de remoto, otra de las madres del cordero, o más bien de Genome, es la aplicación de ofrección, que con el fin de ofrecer una experiencia mejor, es cierto, como que han compactado opciones, ahora vamos a verlas, las más interesantes, para este apartado, se ha creado una nueva sección, llamada sistema, que contiene las configuraciones, región, idioma, fechador, y acercadé, aquí tenemos a, inalámbrica, red, no, no pincho en inalámbrica, porque se ve la red de wifi, de mi vecino, con nombres peculiares, y no quiero tampoco sacar, todavía no me ha dado el, lo que fuma, pero vamos, se lo sacaré, el, aquí que he agregado, mi altavao bluetooth de Sony, es lo único que he agregado bluetooth, de momento, pantallas, pues como siempre, lo veo por aquí, pantallas, mis dos pantallicas, sonido, ok, sonido, volumen del sistema, ok, todo correcto, energía, cuando se era mía, multitarea, creo que no viene activada, o si venía, yo la activo, pues si, para cuando hagamos así, tacataca, apariencia, muy simple, fondo de pantalla, etcétera, aplicaciones, notificaciones, oye, buscar, buscar aplicación, pam, 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 cuentas en línea, mezclado, wow, 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 microsoft, microsoft 365, rima incluida, exchange, pom pom, fedora también, compartir, compartir al legal, compartir a su mano, compartir, hostia, esto, mira mi wifi, se llama ART Plasma 5, por cierto, hay gente que con el vídeo que hice, me han dejado alguna gente, que he quitado ART, no, no, he quitado ART Genome, pero sigo teniendo ART Plasma en mi PC principal, ART Plasma junto a Windows 11 Pro, por favor, gente, no penséis lo que no es, que ART sigue estando en mi PC, ART Plasma, para ser más exacto, ratón, ok, teclado, color, impresoras, color, no tengo impresora en el año 2006, no me interesa, ni voy a tener jamás en la vida, accesibilidad, privacidad y seguridad, pues aquí tenéis para configurar todo, y sistema, aquí tenemos el sistema, que entramos de región, y hora, fecha y hora, ok, y está todo correcto, y yo que me alegro, día de semana, aquí por ejemplo, para ahora, para que se vea el día de semana arriba, en el relojito, que antes se hacía desde la aplicación, retoques, ahora se puede hacer de aquí, que viene de marcado por defecto, yo lo que hago, es que lo marco por defecto, y número de la semana, que viene marcado por defecto, yo lo que hago, es que lo marco por defecto, antes se hacían canames anteriores, anteriores a anteriores, se hacía de retoques, usuarios, un tomate, porque soy sammorejo, de toda la vida, escritorio remoto, sal segura, cerca de, pues aquí tenemos, Fedora, Linux, Word Station, procesador tal y cual, memoria tal y cual, tal y cual, detalle del sistema, hostia, y ahora hay que entrar aquí, que nos dice, informe de hardware, 32 gigas, mi AMD, la gráfica, la capacidad de 1 terabyte, la versión del firmware de este mini PC, el nombre del sistema operativo, o sea, en 4B, versión de Genome 46, Wildland, y el kernel, está bien, aquí flotante, está bien, un poquito más grande, tampoco estaría malamente, gente, y ya creo que no tenemos nada más, y actualización de software, de software, el software y el hardware, que nos sale con Genome, software, que ya viene con Flashpack, tanto el de Fedora, como el Flashpack de Flushu, Flushu, Flushu.org, también gente, le he instalado, le he instalado, DNF Dragora, ok, me gusta alguna vez, bichear de manera gráfica, no solamente con DNF, si instaláis DNF Dragora, pues así, si entiendes muy fácil, sudo, eh, ¿cuál es? DNF, estaba yo pensando en Pacman, o en APT, sudo DNF install, DNF Dragora, y le dais a intro, y ya está, ahora, DNF Dragora va como el culo, no, lo siguiente, truco, para que DNF Dragora vaya mejor, y yo he instalado muchas cosas con DNF Dragora, truco, pues muy fácilmente, abrirlo desde la terminada con sudo, no abrirlo, por ejemplo, aquí, ¿no? DNF Dragora, DNF, no, no la va a ir de aquí, que va malamente, no, lo siguiente, abridlo con sudo, ha terminado, sudo DNF Dragora, ¿ok? le damos la contraseña, taca, 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 tenéis que esperar que cargue la caché, si no, no toquéis, estaros quietos, no tocaros, no toquéis nada, que si no, no va, tú deja ahí que vaya la caché, tú, dale hueco que no hay, ya está, ahora sí, dale hueco que no hay hueco, hay alegría, no sé, queréis buscar, por ejemplo, yo que sé, que podemos buscar, mpv, lo tengo ya instalado, ¿no? por ejemplo, mpv, lo tenemos todo, veis todo lo que tenemos por aquí, marcar lo que queréis instalar, y aquí abajo, hay un botóncito que le deis a aplicar, y ya está, queremos instalar, yo que sé, vamos a poner, por ejemplo, Kava, que es de la terminal, para que la onda de audio, Kava, bueno, buscamos Kava, lo marco, si os salen muchos paquetes, bueno, ahora lo explico, vamos a instalar Kava, ok, le damos a ok, y hay que esperar que se instale Kava, que la caché, tan tan, si no, nada, cuando instaléis, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ahora está, otro va, el caché, Kava, en FDRAGORA es así, no quiere otra cosa, vamos a poner, por ejemplo, pi, 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 bueno, veis que se repite mucho, por ejemplo, aquí tenemos uno que no está marcado, y dos que el de abajo está marcado, cuando instaláis desde la terminal, siempre DNF va a escoger el más actual, si hay dos versiones, una más chica y otra más alta, pues siempre pondrá la más alta, y aquí si veis, esta pone, 104, y 686, que es para 32B, y esta es 32B, y 86, existe todavía aquí en Fedora, por Dios, y aquí pone, pues, x86, 50, 64, yo sé yo, 54, 54, 54, a los años que tengo yo ya mismo, y bueno, pues veis, por ejemplo, pues, en algunas otras cosas, o otro paquete, después te pondrán Fedora 40, F40, a lo mejor alguno te pondrá F39, siempre elegir de vuestra arquitectura, y la versión de vuestra Fedora, vaya esa, si usáis DNF, si usáis DNF por terminal, no hay problema, porque DNF ya se encarga de hacerlo todo, de manera correcta, pues ya está, así se hace DNF, así se usa DNF, ahora la cerrá, y ya está, a tomar bien, pues gente, esto es Fedora 40, que realmente, viene kernel 681, ah, que os iba a ensañar, que se me olvida, dije antes que había tomado casturas, aquí tomé unas casturas, así lo vamos a pasar rápidamente, tampoco vamos a parar, para que veáis todo lo que se, y más cosas que no capture, porque ya me cansé, pero, las actualizaciones que hubo, que había, tras instalar la ISO de Fedora 40 beta, el propio kernel, se pasó a 681, de 680, donde está aquí, para pasar aquí, veis aquí otra, todo esto, de Bluetooth, POMPON, Genome, Genome 46, como veis, aquí, actualizaciones de Genome 46, aquí vais, de Google Noto, de tipografía, conocerán mía, GVS, iBus, iBus, tal y cual, el IBE, para arriba, para abajo, libre ofi, tal y cual, Open Team, PyWare, existen, tal y cual, Samba, de Janeiro, etcétera, y al final, pues bueno, al final de todo, al final de la Rambla, me encontré con la Negra Flor, pues ya veis que, había 488 paquetes, para actualizar, y le di aquí sí, y ya está, y se actualizó, sin ningún tipo de, de problema, Conclusiones, Fedora, Fedora, Genome, Genome, ya tengo el rey, no, Conclusiones, yo, en este, cerca de 24 horas, que la tengo instalada, en este mini PC, estamos hablando de un mini PC, con gráfica integrada, AMD Ryzen, puedo decir que va muy bien, va muy suave, la he notado más suave, que es Fedora 39, en el mismo mini PC, y mantengo todo, hasta el final, va muy rápida, va muy eléctrica, ta, 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 y si no, desmiénteme, será Fedora, y será Genome, hay combinación de ambas, ya sabéis, Genome y Fedora, es una combinación ganadora, y rima, aunque mejor dicho, Genome y Fedora, combinación ganadora, puede ser un buen título, para el vídeo, y nada más gente, que si queréis probarlo, pues ya está, la bajáis, también debo decir, que si instaláis, Fedora 40 Beta, yo la voy a dejar, un tiempito, si instaláis Fedora 40 Beta, porque tengo otro SSD, para hacer pruebas, es decir, que no tengo que machacar, simplemente, abro la tapa del mini PC, saco el SSD, de Fedora y Debian, pongo el otro SSD, que tenga para pruebas, y ya está, pero quiero decir, que si instaláis, y la dejáis, cuando llegue la versión final, se actualiza, sola, no tenéis que hacer nada, se actualiza, así, de meterle todo día, la terminal update, llegar a la versión estable, de Fedora 40, se actualiza, y no tenéis que hacer nada, y seguiréis, en la rama estable, el RPM Fusion, de Fedora 40, que hemos visto antes, también se actualiza, pompón, y todo, os vais todo, al tope flama, ok gente, pues venga, nada más, vamos a terminar el vídeo, con este maravilloso, batón, aquí puesto, y venga, ya veis que sí, que sí, que tengo, Genome 46, pero, no se lo digáis a nadie, tang arrows, �, no programa, que esfun, que esfun, que esfun, y todo, ook technicalidad, altra, A Red DSA, así,